Música Hoy es un día de radiación extrema y los días de radiación extrema este semáforo, que es el sonmáforo nos ayuda a hacer campañas de prevención aquí en la piscina para hacer ciertas recomendaciones a la gente que está en la piscina de precisamente tomar aquellas precauciones respecto al sol para pasarlo bien en verano pero también cuidar nuestra salud y la relación diaria, sobre todo la gente que viene a la piscina o que está en veraneo, digamos evidentemente tendrá relación diaria con el sol Música Cuidado de la piel la persona lo debe hacer todo el año porque la radiación ultravioleta se va acumulando día a día y cada exposición solar implica un daño que se produce sobre la piel uno debiera no ponerse o evitar ponerse al sol cercano al mediodía Segundo, la sombra siempre buscar la sombra la sombra de un árbol, la sombra de un techo, la sombra de un quitasol Tercero, que es muy importante la ropa ropa de cuello redondo, manga al codo, pantalón a la rodilla de algodón, de trama gruesa y de color oscuro sombrero, sombrero de ala que te proteja la cara y el cuello es importante usar lentes con filtro UV porque la catarata que es el daño que se produce en el cristalino y que opaca la visión en los viejitos se produce por la radiación ultravioleta En quinto lugar viene el factor de protector solar el filtro solar el mejor filtro solar es aquel que no, de partida que no te da alergia un filtro solar bueno puede ser aquel que es de 30 hacia arriba uno no necesita comprar un filtro demasiado alto ¿por qué? porque igual después de dos horas este ya se gastó todo protector solar se tiene que reaplicar cada dos horas Bueno, para el cuerpo, para no quemarse porque cuando uno se quema y a veces la piel es media sensible hace mal, pues puede producir cáncer y hay que echarse más o menos cada dos horas aproximadamente bloqueado o porque el agua cuando uno se mete a la piscina, bota porque si no te echa bloqueador va a quedar todo negro No, yo hubo siempre el mismo, el de 50 tres veces ves que se salen del agua el hecho bloqueado Las quemaduras que son con ampolla cuando la piel está roja es muy importante mirar si la persona no se ha quemado también los ojos porque tiene los ojos rojos y están hinchados le cuesta cerrar los ojos y tiene la sensación de arena a los ojos ahí en ese caso se tienen que estar en una pieza oscura tiene que hacer reposo, tomar mucho, mucho líquido y sobre la piel aplicar sustancias que son protectoras el agua fría, las compresas con manzanilla, las aguas termales las compresas que tienen corticoides, las cremas con corticoides también pueden ayudar, pero en ese caso tienen que ser indicadas por un doctor En consecuencia la recomendación es a pasarlo bien pero sobre todo cuidar su salud y pensar que el sol también es bueno mantener una buena relación con el sol como amigo más que como enemigo Bueno, están todos invitados a la piscina a pasarlo bien en este verano que tenemos muchas actividades en verano pero a ser cuidadosos con la salud y en esta relación que hay con el sol ser extremadamente cuidadosos en el sentido de pasarlo bien pero no exponerse en demasiada, digamos, a los rayos solar así que están todos invitados a la piscina con las precauciones del caso amarraditos viendo con las gracias amarraditos viendo night